Hola gente soy Ancee, el de Youtube. Hoy les traigo una polémica algo reciente, les comento Dallas hizo un video para ver como streamers reaccionan a el. Y bueno todo iba bien hasta que llego con Aurora Rollera una streamer y tiktoker, algo famosita y resulta que ella por Twitter le tira demasiado hate. Como veremos a continuación. Como pueden ver en esta captura de sus tweets ella pone en un tweet que se droga entre comillas y dice que esa droga es. Imaginarse a Dallas muerto de mil formas distintas y dolorosas. Ahora veamos la siguiente. En estos tweets se ve más subido de tono y con toques, de resentimiento o odio ya que dice cosas como. Bien que muchos criticas, los hilos pero eres el que más los sigue o. A ver si no le revientan la cara y en lo último que se ve, abajo dice. Dallas muérete. Y en este otro tweet justo en medio se ve como Aurora insinúa que Dallas hizo el famoso video de Argos diciendo y insinuando que el hizo ese video porque ya no era tendencia o popular en Youtube y quería arruinar los eventos importantes de Mere y Wismichu. Bien ya viendo todo esto y Aurora al enterarse que Dallas estaba en su stream. Ella intentó justificarse que tenía 17 años dando a entender que era una niñata sin criterio y solo se dejó llevar por ese bando. A todo esto esos tweets son de 2017 y 2018. A lo que Dallas responde, así que en 2017 y 2018 tenías 17 años eh. Y bueno Dallas al ver esos tweets y tal decidió reportarla a Twitch ya que como ambos son streamers de la misma plataforma. Va contra las normas de Twitch que un streamer, tire odio o amenazas a otro miembro de la plataforma así que probablemente Aurora sea suspendida o baneada de Twitch. Bueno esta fue toda la polémica del día de hoy, espero la hayan pasado bien y recuerden que pueden apoyarme con un like o suscripción, muchas gracias a Dios. Y Aurora cuando seas suspendida o baneada no te victimices y deja de llorar. Deja de llorar, deja de sufrir, ya no puedo verte más así, él no se merece tu amor.